Muchachos, ¿qué acaba de pasar? El día de hoy me encuentro con The Slayer 360 y hace escasos minutos, Slayer. Hace nada, prácticamente. Estábamos justo aquí en el centro de control, en tu centro de comando. Vemos la noticia de que Microsoft revela un nuevo juego de Halo que va a salir este verano del 2018. Nuevo juego de Halo, no un repollo como Halo Online. Sí, no, no, no. No, un nuevo juego nunca antes visto, gameplay nueva totalmente y así. No es el Halo 6 que estábamos esperando, no es ese proyecto. Me sorprendió bastante porque no había ni rumores, no había ni especulaciones, no había nada. Fue literalmente que lo soltaron y ya está anunciado, muchachos, es oficial. Se esperaba que en esta E3 Microsoft dijera como algo de Halo, que mostraran una cosa nueva, que todavía no sabemos si podría pasar otro spin-off aparte de esto que les voy a presentar. Pero muchachos, un juego arcade de Halo. El juego de Halo que no vamos a poder jugar nosotros, al menos ahorita. Explícanos exactamente qué está pasando. Mira, ¿te parece primero si vemos un poco del tráiler lo que nos pusieron? Tal cual, reacción en vivo y así. Dale, dale, dale. Pues ahí lo tenemos, Slayer, básicamente vamos a bajarle nada más. Luego lo van a salir de los ODST y todo. Exactamente, y ve cómo sale ahí una nave de la UNSC y se ve el gameplay luego, luego. Sí, sí, sí. Y aparte no es 3for3 el que nos está haciendo esto. No, es la colaboración. Exactamente. Y luego, luego comienza el gameplay, una pistola que te recuerda a estas máquinas de arcade de antaño. Algo que me encantó, luego volvemos empezando, es que se ve que tiene la esencia de Halo. Modelos de Elite de los antiguos, no las tonterías que hemos visto nuevas que no tienen mucho sentido. Hay un poquito de estilo de Halo Reach, junto con Halo Combat Evolved, los Flood. Sí, es que se ven como las gráficas sencillas pero bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se ve que tienen detalles suficientes. Uf, ahí como cae el Pelican. ¿Y el Flood? Oh, los Flood ahí, es que... Fireteam Raven, tal cual, muchachos. Solo, exclusivamente para Dave & Busters, juégalo el verano del 2018. Así que, muchachos, para jugar este juego, básicamente nos están diciendo que se necesita una cabina arcade de 130 toneladas. Que se rumora que ya es una cabina 4K, ¿no? Que no es una cabina como de las antiguas, que simplemente es un monitor ahí antiguo, sino es una cabina 4K. Hay que aclarar, para todos los que no conocen, ¿qué es Dave & Busters? Dave & Busters es una especie de restaurante, es un concepto extraño, de hecho. Es como si fueran hooders, más o menos, porque está la parte del bar y demás, pero también hay una parte como más familiar, en donde es como si fuera un recorcholis. Entonces, está dividido, esos son Dave & Busters. Aquí en México había uno hace... Yo no tenía idea de que existía, y tú sí fuiste al Dave & Busters. Yo llegué a ir al Dave & Busters. ¿Había uno aquí en México? Había uno, pero lamentablemente, pues no... Era muy caro, de hecho, el lugar era bastante caro, sobre todo para lo que es aquí en México. Entonces, pues, quebró, quebró totalmente, estaba en Polanco, el único que había en México. Y ya no hay ninguno. Ya ahorita solamente en Estados Unidos y en Canadá. De lanzamiento va a estar en los Dave & Busters. Tal vez los que... Pues debe de haber suscriptores, ¿no? Que viven en Estados Unidos y van a tener como la fortuna de luego, luego poderlo despedir. Sí, jugar. Pero, pues, quienes no vivimos en Estados Unidos, como muchas personas que probablemente vean este video, pues quizás no sea, pues, fácil para nosotros jugarlo en estos momentos. Quizás en algún futuro. Pero, esperemos que todavía exista el proyecto para ese entonces. Que se supone que Microsoft anunció que justamente sí se va a expandir. Ajá, exactamente. Van a empezar a distribuirlo bien a Dave & Busters a Estados Unidos, Canadá, en verano del 2018. Pero en otoño todavía se van a expandir un poquito más, eso dicen. Así que veamos si en algún momento nos toca la fortuna de que haya alguna de estas máquinas cerca de donde vivimos. ¿No crees, es Leyer? Porque se ve bien, o sea... Se ve bueno, yo sí lo quería jugar, o sea, desde que lo vi, la verdad es que lo quise jugar. Ahora, una cuestión, en este tipo de lugares muchas veces no puedes grabar. Yo creo que sí va a ser un poquito complicado como que ver gameplay real o gameplay como más de youtubers, porque en este tipo de lugares, sobre todo por las máquinas que utilizan y demás, pues, como que normalmente no te dejan grabar. ¿Quién sabe si a lo mejor con esta edición se puede hacer algo por ahí? Porque, pues, imagínate, te puedes ir de viaje a Halo, sí, y la pruebas. Sí, y lo subes al canal y lo grabas. Y eso sería bastante bueno. Quizás incluso Microsoft nos muestra un poquito de gameplay en la E3, no sé. Quizás sí sea como muy exclusivo y sea como... Ese proyecto de Halo holográfico, que te acuerdas que tampoco es eso de él. Sí, sí, sí. Este es otro de esos proyectos medio raros que trae ahí 3for3, porque ellos no hicieron tal cual esto. Fue Raw Thrills y Blame Mechanics los que hicieron en realidad el juego. Y pues 3for3 nada más se dio como los derechos, quizás supervisaron una que otra cosita ahí, para que no estuviera mal, para que no haya fallas. Pero de ahí en fuera es lo único que hicieron. Comentó Kiki Wolfkill, líder de la transmedia de Halo en 3for3 Industries. Los juegos arcade son totalmente diferentes, o sea, es un desafío totalmente distinto comparado a lo que es PC o consolas, gaming en PC o consolas. Y que han aprendido mucho en lo que han trabajado con Raw Thrills para hacer esto posible. Entonces, no sabemos realmente qué esperar de esto. Está chistoso, está curioso. Es una de esas cosas que necesitamos tiempo para ver cómo se va desenvolviendo, ¿no crees, Leia? Yo creo que en el R, estoy levantando una apuesta, ahí va a estar. Yo creo que sí, ahí va a estar como para que mínimo lo pruebes, lo veas o algo. Lo que sí me gustó fue como el diseño que utilizaba un simple, pero bonito y justo en los orígenes de Halo. Sí, se ve como bien las gráficas, pero hasta cierto punto se ven más sencillo, ¿no? Sí. No por esto deja de ser bonito. Durante el video pues salieron unas imágenes, salió el video ahí. Para que lo disfruten, muchachos. Y pues comenten, comenten en este momento su opinión al respecto de este proyecto. Ustedes, ¿qué les parece esto que está haciendo 3x3 en este caso? La decisión que se aventaron con este arcade de Halo. ¿Qué les parece esto? Y les dejamos justamente aquí arriba una encuesta de si quieren o no jugar este arcade. Para ver más o menos la respuesta que tiene, qué tanta aceptación tiene este juego. Sobre todo por lo que vimos ya en el trailer. Yo en lo personal sí quiero jugarlo. Estoy emocionado. Ojalá lo puedas jugar algún día tú, Halo. Yo también, pero no sé si sea lo que realmente esperaba de un proyecto de Halo o de 3x3 Industries. Se ve bueno, se ve bien, pero es como muy exclusivo, es muy reducido. Es lo que pasó con Halo Online, que solo fue para Rusia. En este caso solo está en Estados Unidos y Canadá. Esa clase de proyectos no me agradan tanto porque como que le quitan potencial, ¿no? A la franquicia y a lo que puede llegar. Obviamente el negocio de un arcade, pues es venderte la ficha. Sí, monedas, los premios ahí sobrevalorados. No va a ser como que nada más rentas el arcade y ya puedas jugar todo el tiempo. No, o sea, va a sopear que vidas y a lo mejor te van a estar matando y todo por cuestión para que le gastes dinero en la maquinita. Entonces, pues, así está, muchachos. Así está esto, muchachos. Así que si les gustó este video informativo así express al momento de la noticia, recuerden dejar su like, suscribirse para más contenido así. El canal de mi amigo Disler 360 está en la descripción porque también tenemos mucho contenido juntos y de este estilo. Así que vayan a checarlo. Eso ha sido todo. Yo soy Heilomsi, muchachos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!